Bueno Ramón, ¿por qué hay gente celosa? Bueno, recuerden que estamos hablando de que la persona celosa tiene un trastorno de la personalidad que es fácil de tratar en terapia. Esto es muy importante descubrir. No es algo que uno dice, yo soy así y así voy a morir. La primera cosa que uno tiene que aprender es que nadie es dueño de nadie y en ese proceso uno tiene que descubrir que si la otra persona, sea hombre o sea mujer, me quiere ser infiel o quiere vivir otra vida que yo no quiero vivir con ella o con él, tengo que aprender a soltar, a dejar ir, a descubrir mi dignidad, mi autoestima y recuperar el amor propio porque el amor propio es el único amor que te va a durar para siempre. Entonces lo más importante, si yo tengo celos, es descubrir que necesito ayuda. ¿Por qué? La persona celosa puede desarrollar a veces graves problemas, primero mentales, a veces delirios, puede imaginar cosas y creer lo que imagina. Imagínense ustedes, chicas, que están con alguien que dice, yo te vi en tal parte haciendo tal cosa y yo decí, no, yo nunca estuve. Pero la persona lo cree. Sí, no, muy feo. Sí, es muy feo y es terrible. ¿Por qué? Porque vos le amás a esa persona. Y lo peor es que los delirios tienen que ver con esa ansiedad que todo el tiempo estoy desesperada o desesperado por saber lo que hace el otro ser humano. Así que no se olviden, la primera cosa que necesito, recuperar mi autoestima, mi dignidad, recuperar mi amor propio y si no puedo, por la reflexión personal, tengo que hacerlo a través de la terapia. Ir a terapia no es para locos. Doctor, una consulta. Jaque, 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 jaque. Si te llamas cada rato conmigo, llamas y vuelves y yo estoy en una reunión, estoy hablando, estoy trabajando y te vuelvo a llamar, insiste, insiste. Es una enfermedad de celos ya, ¿verdad? Sí, se llama celotipia, de eso justamente estamos hablando de la persona que está desesperadamente con la ansiedad de saber qué está haciendo su pareja. Y el que más sufre el celoso realmente, obviamente sufre también la pareja, pero la persona celosa pasa re mal. No solamente sufre re mal, sino que se enferma. Por eso es importante descubrir, los celos te van a enfermar. Y hay algo más que interesante cuando superas los celos, te das cuenta que eso que tanto te molestaba, que eso que tanto te angustiaba, al final estaba solo en tu cabeza. ¿Por qué? Porque los celos tienen que ver con algo que a mí me pasó en la niñez, por ejemplo. Lo que me pasó en mi casa. Si mi mamá y mi papá tenían problemas de celos, yo aprendí lo que era el amor. Y a pesar de que mi pareja sea fiel, a pesar de que mi pareja sea una buena persona y a pesar de que esté trabajando, yo todo el tiempo ya tengo ese aprendizaje. Y eso en la terapia se va, digamos, se hace una nueva construcción. Se cambia el chip, se cambia el chip. Le cambia el chip, la terapia es clave para eso. Comina mortero el tema, ¿eh? Sí, mortero la tiene clara, ¿verdad? ¿Por qué? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero Ramón, viste que está la gente que dice, si vos no le celás es porque no le querés luego. Pero está la gente que cree eso. Recuerden, eso es parte de la sabiduría popular, pero la verdad es que la persona que te celas tiene problemas emocionales, personales, que necesita sanar. Así que no se olviden, no deje de culpar a su pareja. Si descubre que su pareja le quiere ser infiel, déjele. Si descubre que su pareja quiere vivir esa vida y usted no quiere, déjele. No sufra, no le quiera, intente obligar a cambiar. Porque recuerde, la persona infiel no cambia si no quiere. Y aún, aún si le descubrís en el propio acto, ¿qué pasa? La persona espera que pase esa tormenta y vuelve a vivir la vida que le hace feliz. No es tu culpa que tu pareja quiera ser infiel, son sus valores. Así que, para sanarse, ¿qué es lo más importante? Hacer terapia, reflexionar y comenzar a buscar la oportunidad de ser feliz. Lo más importante. Doctor, a mí me preguntaron si la infidelidad es una enfermedad. ¿La persona infiel? Sí. No, no, recuerden, la persona infiel tiene un problema de valores. ¿Qué quiere decir esto? No se anima a decirle a su pareja, mira, la verdad que yo no te voy a poder ser fiel y promete una fidelidad que no va a poder cumplir. Ramón, ya te hago una consulta, poneme atención, lo voy a poner de tema. Es un tema como, ¿vos sos celosa? ¿Seguro? Sí, súper celosa. ¿Vos sos celosa? ¿En serio me decís? Es posible. ¿Pero sos o no? No. No, yo tampoco soy celoso. Ajá. Y a veces cuando no sos celoso, como dijo Yolanda, es un problema. Y el otro tema, hay personas que en su vida anterior o con su pareja anterior sufrieron. Sí. Entonces, ahora con su nueva pareja son celosas. ¿Le cuesta confiar? Claro. O de repente su propia pareja tuvo un desliz y no sabe perdonar. Qué novedad. Buena pregunta. Qué novedad. Recuerden, lo más importante no es buscar recuperar la confianza en tu pareja, lo más importante es comenzar a confiar en vos, comenzar a amarte con locura. Ese es el gran secreto para ser feliz. ¿Por qué? Porque si el amor, esperás que el amor venga de otra persona, seguro vas a sufrir. Entonces, deja de esa ansiedad de querer que recuperen la confianza y comenzar a confiar que pase lo que pase, vos vas a ser feliz porque no dependés de la conducta de nadie. Eso es muy importante para la vida. ¿Cierto? Gracias. Gracias. Gracias.